Oh sí, estoy mirando a tu nombre que No tengo nada que decirte Que nada más te gusta a ti Oh sí, en qué Dice Oh sí, estoy mirando a tu nombre que No tengo nada que decirte Y me da la luz que se trata bien O si Y me Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!